Y es que, sucede, la música es quien me salva Llega desnuda, me abraza y me calma en mi selva Caen las frases, pues solo la alarma No hay forma que me detenga, nada dejo al karma Sin norma, inagotable, conoce mi firme Y camino, sin mapa ni pergamino Consciente de mi destino, mi verso sale del alma Voy tranquilo y en ocasiones al filo Pero no se pierde el hilo, la palabra ante las armas Hacerlo poco me cuesta, con una línea me basta Se elimina aquel que resta con rima que no se gasta Bien seguro en mi propuesta, no te gusta, ponle pasta Pueden hacer las apuestas que no he puesto Dije basta y hasta ahora, sigo hacia adelante por mis huevos Paseándome por el juego, siempre solo, hablamos luego La base la prendo en fuego y se les alumbre el ego No soy ciego, por eso del lado me les muevo Y tema nuevo, que esta lluvia es abundante Así que prepare el guante, que hay líneas de dos colores Desnudando atardeceres, caballero, siempre andante La musaki si es contante, no dudes que los devore Y con honores, encima de cualquier ritmo Suma, resta, multiplica y verás, no damos lo mismo Es otra cosa, distinto y diferente el ingrediente Y cuando me encuentro en el abismo, la música es quien me salva Llega desnuda, me abraza y me calma en mi selva Caen las frases, pues sonó la alarma No hay forma que me detenga, nada dejo al karma Sin norma, inagotable, conocen mi firme camino Sin mapa ni pergamino, mi verso sale del alma Voy tranquilo y en ocasiones al filo Pero no se pierde el hilo, la palabra ante las armas ¡Suscríbete al canal!